Agradecida. Natalie Vertis reconoció el gran trabajo que realiza Rosemary, su trabajadora del hogar, en la familia Eskenazi Vertis, la ex Miss Perú. Acompañada de su esposo Jaco Eskenazi, dedicaron tiernas palabras a la mujer que los acompaña desde hace casi 10 años. El 11 de julio del 2015, Natalie y Jaco unieron sus vidas en una de las bodas más exclusivas y lujosas de la farándula. Los esposos no dudaron en contratar a una persona de confianza para trabajar en su nuevo hogar. Ahora forma parte de la familia de los conductores del programa Estás en Todas. La influencer y ex chica reality Natalie Vertis saludó a la persona que trabaja en su casa por su onomástico con unas tiernas palabras. Feliz día a nuestra Buffy Rosemary, te adoramos con el alma, que Dios te bendiga y nos den muchos años más juntas. Eres nuestra familia por siempre, escribió la también empresaria. En tal sentido compartió imágenes de momentos inolvidables, cuántas aventuras juntas, siempre dispuesta al reto que se le presente. La Buffy más divertida del mundo, añadió en Instagram, ella respondió, cuántos recuerdos juntos, ya van casi 10 años, que Dios nos bendiga y nos den muchos años más. Gracias familia Eskenazi Vertis.